Música Sin Dios no podrás caminar Sin Dios no podrás caminar Porque eres tu ayuda y tu fortaleza Sin Dios no podrás caminar Cuando te sientas cansado y tu crucia pesada El Señor Jesucristo te ayudará Sin Dios no podrás caminar Sin Dios no podrás caminar Porque eres tu ayuda y tu fortaleza Sin Dios no podrás caminar 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 Porque eres tu ayuda y tu fortaleza Sin Dios no podrás caminar 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 Sin Dios no podrás caminar